Ahora, el reggaeton ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Bórralo Ahora Ahora El reggaeton Está de moda Solo para ti Somos El team Niño poderoso Dilentado a un suategui Después de tus canciones seguía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? De ella, de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago, yeah, yeah Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella Segu gehen hacia la suela La música que está de moda DJ Anthony Ya será que no quieres Pero mamá de madrugada Terminaste sin rap o trabajo Pidiendo que te tocara Ya será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre revатов Pidiendo que le lle� Girl, eh, que a ella me entregó Pidiendo que le haya Girl, eh, aunque a veces me añeó Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Por la vez en el VIP Modeló como Hadid Invista como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en Rit A veces la rola y la weed Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a to' los nenes locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a to' los nenes locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Que riendo es que me provoca Yo soy la difícil, pero se va Anda con la amiga, siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me niegue Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Ya, ya, muerta Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que se veas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces, madre, que el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste, plato llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vete Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te va a ser bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No lo haen No lo haen No lo haen Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que no acaben Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh ¿Qué tú sé? Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me he mirado del pari Te siento cómoda como la torre infrela en Paris Queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien pero no te hace venir, no Baby Patrocinante Patrocinante Star Music Memes Mix Tu página mini tequera Página mini tequera Centro de copiado Dominic Producciones Richard Coa Richard Coa Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando ¿Por qué quieres más de mí? Y yo te lo doy Te vienes y me voy Todos los días que tú eras pa' jugar Que no te podías enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa, el perreo te encanta Mami somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos guardados en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, estás calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava pero a veces te me quitas Y vuelvo y me cita Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encanta No me digas, que me quieres No me digas, que me amas Tú sabes, que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos envueltos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera No tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Bueno, en este fue un placer Ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas, que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te hagas ver igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Con más, con más, con más, con más Música mezclada, solo para ti, DJ Prendimos uno y se quedó el olor Que la verde me toco en tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de pala y el culo me presume Oye, me veo posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste, espero que lo baje La tengo chambiada, cuidao, no se dispare Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Sígueme, él sígueme Que se me antoja decirte que Me tienes bella cualquiera pared Manoteándote Nena, tú me encontraste adentro la disco Me domina la nota, pero sigo invicto La mano en la cintura, agarrándote el gistro Yo no soy Instagram, mami, ando sin filtro Sígueme, él sígueme Que se me antoja decirte que Me tienes bella cualquiera pared Manoteándote Sonando lo nuevo y lo mejor Team Poderoso del Estado Anzuategui Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo Yeah, yeah, quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido Oh yeah, baby, pa' ti tú prometes Pero si la fuerza es choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste, uh Tú no me dejaste, no te de los méritos Dale por el banco si estás buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Lejamos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Yeah, solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Estableciendo con mucha elegancia DJ Antony, el relámpago musical Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Ella perrea sola Y ahí se puso minifalda Los Philly en la Louis Vuitton los guardas Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo 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 perreo sola No somos los pro No somos los contra Somos el team poderoso Del estado Anzuategui El paquito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por las venas Y es un cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por las venas Let's go Mami sacudete la arena Con ese booty me duele que seas ajena Ajena Se puso una de mi cadena Nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró saludó y en el bote se montó Bocachá discusió cuando el caí se lo pasó Me pegué lo menió nunca me dijo que no Se lució abusó y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por las venas No jugamos El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo supera Acaso eres perfecta pa' juzgar Eso parece Por más que lo hago bien tú lo ves mal Let's go Dime ma, dime lo que Lo que Yo hago lo que toque pa' que pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, yo hago lo que toque pa' que lo bueno me note Siempre me tiene uno un trote Va a gozar que me agote y yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Puede ser que yo me borote Baby a ti no hay quien te derrote Dime ma, dime lo que Lo que Yo hago lo que toque pa' que pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que Lo que Yo hago lo que toque pa' que pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Por más que busque la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate Y por más que busco la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien tú lo ves mal Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque pa' que pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que Yo hago lo que toque pa' que pa' que no te choque Tú mi sensación del bloque Aquí está, aquí está, ante ustedes El relámpago musical con burda de buena música Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me nacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' Siempre que yo le pedía, a veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión, llamados y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Despacio como cuando me decías que encima de ti me querías beber Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejes en tu piel Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo aquella pelea en el sofá de tu casa No lo estoy tan especial que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía Pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer ¿Cómo me lo pido? Despacio, baby París en Roma Si quieres Londres te lo haré Despacio, baby Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Me disfrutaré el momento No hace falta, no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra, a veces lo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin volerte haga llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije, tú las voces eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario conflija Pero me estás tentando pa' juntarnos el fin ¿Qué no darías por besar tu cuello? ¿Qué no darías por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Darías todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Está mezclando Alex, 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 Alex Tiro de DJ Antony Son las tres de la mañana Y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida Ya no me ama No me coba el celu Ni me llama Baby, por favor Que tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Me estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco Para olvidarte Pero baby, tú era parte Me estuve to' la noche Viviendo, fumando, peleando Con ganas de hablarte Y no puedo superarte Yeah Ey, ey Coge la llamada Que no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui El mejor que te daba Ey Y yo sé, yo sé Yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te Va a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me No me va a responder No te molestes Si busco otra pa' resolver Yeah ¿Qué pasó con tú y yo? Ey Si tú sabes que soy tú y yo Ey Si tú fluyes, pues yo fluyo Pero por culpa de tu orgullo Estoy aquí Son las tres de la mañana Y ni sé cómo se llama Ey No quiero tu amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama No me coge el celu Ni me llama Baby por favor Yo tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Patrocinante Star Music Memes Mix Tu página mini tequera Producciones Richard Coa Aquí le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven matarte estas ganas Vamos a llegar a mi cama Aunque todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti De cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Quieren comprarte siempre con plata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trata de mí Se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Te decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chépame en ver Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Sonando Sonando Team poderoso Del estado anzuate No te la tomas Ladrón Cuidadito Malandrito No jugamos Eh 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 Te sé Pa' pa' mi baile Quizá fui muy ignorante De cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte No Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero Dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Oh, 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 oh Si tú me amas Y yo te amo Y yo te amo Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Oh, 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 oh Ay Pa' mi siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones Yo no fui una mala Vuelve Si a la felicidad le tiene ganas Ellos Son el cabello negro y yo sí la cana Es que tú no cambias Te quito el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasas las notas en mi cama Oh, baby No debía acusarme contigo pero no Si te atraparon molestarte pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Ya, 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 ya Somos El Team Poderoso Competencia No te la comas Latro Patrocinantes Star Music Memes Mix Tu página mini tequera Producciones Richard Coa DJ ANTONI Tv 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 El El Tv Tv Tv